El señor Simón de Santi presentó las copias de estilo de las cartas credenciales que lo acreditan como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Italia en Nicaragua. El canciller de la República, Denis Moncada, fue quien las recibió, quien le dio la bienvenida al país. Moncada agradeció la presencia del nuevo embajador y expresó que es una ruta para continuar fortaleciendo el proceso de amistad, de cooperación, de inversión, de solidaridad en diferentes ámbitos como el agropecuario, el ámbito del lácteo, cultural y múltiples campos que tienen relaciones Nicaragua e Italia. Asimismo, el diplomático italiano expresó que es verdaderamente un honor representar a Italia en Nicaragua y ambos pueblos tienen una larga historia de amistad. De Santi refirió que comienza su misión en Nicaragua trayendo con él el equipaje más importante de la diplomacia italiana, que es el compromiso con el diálogo como instrumento esencial de la paz, de armonía, de crecimiento y de desarrollo mutuo. A la vez, manifestó que trabajan por consolidar relaciones bilaterales en muchísimos sectores y ese será el compromiso mayor en Nicaragua en todos los sectores. También indicó que Italia, como país fundador de la Unión Europea, para ellos es importante la consolidación de las relaciones de la Unión Europea con Nicaragua. El embajador expresó sentirse muy feliz de poder visitar y explorar este extraordinario país.